Bien, damos la bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de conferencias 2007 de Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica, organizada por el Colegio Mexiquense a través del Cuerpo Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México. Esta ocasión, pues agradecemos la presencia del doctor René García Castro, alguien que ha estado muy cercano a nuestra institución, pues desde hace años ha colaborado estrechamente en varios proyectos del colegio o en conjunto con la UAM, y además es un colega muy, muy respetado, se le estima y se le agradecen las diferencias que ha tenido para con nosotros y nuestra institución. Voy a dar algunos datos curriculares del doctor, son muy breves, su trayectoria ya es muy larga, y aquí hay muchos estudiantes de la UAM que además tal vez lo han tenido como profesor. Leopoldo René García Castro es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología, maestro en Historia y Etnohistoria por la misma escuela y doctor en Historia por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Humanidades de la UAM, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Una de sus principales líneas de investigación es Historia Político-Territorial de los Pueblos de Indios en el Centro de México. Ha colaborado académicamente en instituciones como el CIESAS, el Colegio de México, la UNAM y nuestro colegio, donde ha realizado labores como investigador, director de tesis de posgrado, y ha impartido cursos y conferencias. Su obra es muy amplia y por señalar solo algunos títulos, podemos decir, por ejemplo, procesos electorales y la representación política liberal, el primer consejo electoral mexicano, 1812-1814, o el libro Indios, Territorio y Poder en la provincia Matlatzinca, la negociación del espacio político de los pueblos otomianos del siglo XV a XVII, editado en coedición de CIESAS, el Colegio Mexiquense, el Colegio de México. Coautor de la Historia General del Estado de México, con varios de los ensayos, como el de Pueblos y Encomiendas en la región de Toluca, siglos XV y XVII, entre otros. Bueno, voy a dejar en uso de la palabra al doctor René García Castro, que nos presenta la conferencia titulada Los pueblos de Indios en el Centro de México. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al maestro Raimundo Martínez García la invitación para estar con ustedes y poder comentar uno de los temas que me han ocupado algunos años de mi vida, sobre el estudio de los pueblos de indios. Y también, por supuesto, quiero agradecer al Colegio Mexiquense, pues la hospitalidad y la oportunidad de estar también con ustedes, como en muchas otras ocasiones ha sucedido. Muy bien. Bueno, uno de los temas fundamentales que yo he estado trabajando, como ya lo mencionó Raimundo, es la historia política y territorial de los pueblos de indios. Cuando uno decide estudiar un tema referente a las sociedades indígenas, mesoamericanas en este caso, pues uno puede abordar esas temáticas de muy diversa manera. Estudiar a estas sociedades por sus aspectos económicos, por sus aspectos sociales, por sus aspectos religiosos, por sus aspectos culturales. Pero el día de hoy voy a abordar en esta conferencia un aspecto, el aspecto político. El aspecto político de los pueblos de indios, inclusive más que el territorial, hoy me voy a quedar más con el aspecto político. Entonces, vamos a comenzar la conferencia sobre el aspecto político de los pueblos de indios. Todo el mundo se preguntará, bueno, ¿y qué es eso de los pueblos de indios? Porque además viene, es decir, este es un concepto ya ahora que en la historiografía lo usamos muchísimo los historiadores y antropólogos. ¿Qué es un pueblo de indios? Bueno, en primer lugar quiero contestar lo siguiente. Un pueblo de indios es una entidad jurídica y es una unidad social y política. Es decir, si es una entidad jurídica y es una unidad social y política, en la época de la colonia, estas entidades, por poseer estos rasgos jurídicos y políticos, no eran otra cosa, no más que corporaciones políticas, políticas con personalidad jurídica propia. Es decir, un pueblo de indios era una corporación. Una corporación reconocida por las leyes y sancionada por el sistema jurídico colonial. Esa sería como la definición y esta es la definición que yo voy a estar sosteniendo a lo largo de toda la conferencia. Me voy a cambiar de micrófono. ¿Sí? Gracias. Gracias. Aquí la pregunta clave es, ¿cómo y cuándo los pueblos de indios adquirieron esta condición, esta condición de corporación? Tengo dos respuestas. Uno, el cuándo. En los primeros 50 años coloniales del siglo XVI. O sea, hubo un proceso durante los 50 primeros años coloniales del siglo XVI cuando adquirieron esta condición. Fue una construcción que se fue dando poco a poco. Es decir, entre 1521 y 1570 aproximadamente. ¿Cómo? ¿Cómo se logró esto? Se logró, la segunda contestación tiene que ver con eso. Entonces, refuncionalizando a los antiguos señoríos y otorgándoles nuevas funciones y rasgos procedentes de las instituciones castellanas de gobierno local. En este caso, del municipio. Por un lado, entonces, a los antiguos señoríos indígenas se les refuncionaliza. Y por otro lado, se les otorgan nuevos rasgos procedentes de instituciones españolas. Es decir, los señoríos indígenas se hispanizaron. Pero también las instituciones castellanas se indianizaron. De esto, de este juego, surgen los pueblos indios. ¿Podemos cambiar, por favor? Bueno, estas son algunas imágenes que estoy poniendo para que no se queden pensando todo el tiempo en la misma. ¿Podemos ir cambiándolo, por favor? Y ahí, hasta ahí. Sí, podemos abrir todo, por favor. Aquí la pregunta es, bueno, si se refuncionalizan a los señoríos indígenas, ¿qué son los señoríos indígenas? Bueno, los señoríos indígenas son precisamente la expresión política prehispánica del centro de... Siempre me voy a referir al centro de México y muchos de estos procesos los voy a referir a lo que conocemos como el área nágua de Mesoamérica, que incluía prácticamente todo el centro de México, lo que serían hoy actualmente por los estados centrales del país, Estado de México, Hidalgo, Morelos, parte de Guerrero, algo de Oaxaca, hasta el Istmo de Tehuantepec, digamos, ¿no? Toda la área de influencia nágua. Porque del Istmo de Tehuantepec hablaríamos del área maya, ¿no? De Mesoamérica. Entonces, la mayoría de estos procesos suceden en el área nágua. Entonces, los señoríos indígenas son precisamente la expresión política de la organización prehispánica. Y había dos niveles. Los niveles que los hemos... los historiadores los hemos dividido en dos niveles. Los niveles superiores, que llamamos imperios y reinos, y los niveles locales, que simplemente les llamamos señoríos, pero que en el mundo nágua recibían el término genérico de Altepec. En los niveles superiores, nosotros pues tenemos lo más conocido en la historia de México, pues tenemos el Imperio Tenochca. Pero también tenemos algunos reinos independientes, como el Reino Michoaque, como los reinos de Mestitlán, que se mantuvieron independientes durante mucho tiempo, o el Reino de Tutotepec en la Mixteca, ¿no? Que son grandes señoríos, donde había un individuo que estaba al frente de ellos, y que era un rey, generalmente un rey, con distintos nombres. Entonces, había nombres locales según las lenguas. Y el Imperio Tenochca, porque el Imperio Tenochca abarcaba, y se expandió sobre muchos señoríos y reinos durante aproximadamente unos 200 años, se expandieron, y fueron dominando varios reinos y señoríos locales, hasta formar un gran imperio. Realmente podríamos hablar, el término o el concepto de imperio, precisamente cuando se va sobre otros estados indígenas, otros reinos y señoríos indígenas, y se les mantiene sometidos. Y en los niveles locales, entonces, tendríamos a un conjunto de señoríos. Resulta de que el Imperio Tenochca, cada que se expandía sobre señoríos vecinos y reinos vecinos, no los destruía. Era muy importante esto. No destruía ni el territorio, ni a los habitantes, y mucho menos destruía a la clase gobernante local. Generalmente mantenía a la clase gobernante local en calidad de subordinada. Esto era algo muy importante. Y eso va a ser muy importante, sobre todo, para poder explicar lo que sucedió en la época colonial. Entonces, en la época prehispánica tendríamos a un conjunto de tlatoanis, o señores indígenas, el tlatoaní era el señor indígena, es la palabra náhuatl para denominar al señor indígena. El señor indígena era la máxima autoridad. Y tendríamos un conjunto de altepet, pero en plural es altepeme, se usa este concepto más colonial, el plural de altepeme, que esto constituiría, básicamente, pues, las dos expresiones políticas del México prehispánico a la llegada a los españoles. Tendríamos un conjunto de tlatoque y un conjunto de altepeme. Pero además formando estos tlatoque y altepeme, verdaderos sistemas señoriales, verdaderas redes señoriales. ¿Cómo se formaban estas redes? Bueno, si venía, dije hace rato que el Imperio Tenochca fue conquistando varios señoríos y reinos, y que no los destruía. Entonces, ¿cómo mantenía una lealtad de estos reinos y señoríos al sistema imperial? Ah, pues el sistema indígena se ideó una manera, el sistema indígena mesoamericano, y el náhuo en particular, se dio una manera muy interesante, como muchos sistemas de antiguo régimen lo hicieron también en Europa, a través de redes familiares, a través de alianzas matrimoniales. Resulta de que el señor que gobernaba en Tenochtitlán, generalmente tenía varias esposas, y varios hijos, y varias hijas, y varias hermanas. Pues resulta de que estas mujeres, cuando un señorío o un reino era sometido, muchas de estas mujeres eran enviadas al señorío sometido, por guerra, generalmente eran sometidos por guerra, y las hacían casar con ese nuevo individuo que había quedado sujeto, a este señor gobernante sometido, lo hacían casar con él. No era un premio al haber quedado sometidos, era una alianza política, era un signo político. ¿Por qué lo hacían casar? Ah, pues, en primer lugar, cuando llegaba una mujer del linaje mexica, o de estos linajes gobernantes, a un lugar sometido, el señor sometido ya también tenía un conjunto de mujeres. Estos señores indígenas de varios altepes, los reinos, tenían ya un conjunto de mujeres, pero al llegar una de la nueva entidad dominante, esta adquiría la calidad de esposa principal. Aunque fuera más joven, y aunque fuera la última en llegar, adquiría el rango de esposa principal. ¿Y eso qué significaba? Políticamente, estamos hablando en el terreno político, ¿qué significaba tener una esposa principal? Ah, pues, que la descendencia que hubiera entre el señor sometido y esta mujer, adquiría primacía en la sucesión local. Y entonces, si el señor mexica, por ejemplo, uno de los reyes mexicas, mandaba a una de sus hijas, con el señorío sometido, entonces, el producto de este matrimonio sería su nieto. Y a la vuelta de varias generaciones, el señor mexica tendría a varios nietos, o si mandaba a sus hermanas, tendría a varios sobrinos, ¿verdad? Como individuos que le pertenecerían, y que estarían ligados por linaje, y estarían, sobre todo, relacionándose con una lealtad política hacia el señor. Entonces, ustedes me preguntarán, ¿en cada reino y señorío había un linaje mexica? Cuando el imperio actuó, así es. Pero el imperio mexica no actuó solo, actuó también asociado a otros dos grandes reinos, el de Texcoco y el de Tlacopa. Y cuando el imperio mexica, asociado con estos tres reinos, conquistaba en una región, la región se la dividían entre ellos tres. Y entonces, cada uno de los reinos dominantes, pues mandaba a sus mujeres a sus reinos sometidos que le habían tocado. Y por eso podemos hablar de verdaderos redes y sistemas señoriales indígenas. Es decir, no estaban desarticulados, estaban articulados por esta vía. Este era el sistema político indígena fundamental que se desarrolló en la Mesoamérica prehispánica, exactamente en finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y este es el sistema que conocieron los españoles. Cuando los españoles llegan, este sistema estaba en plena expansión. ¿Qué sucede con la conquista española? Vamos a ver los efectos de la conquista sobre este sistema político indígena mesoamericano. No voy a narrar cómo se hizo la conquista, porque pues desde la primaria recordamos que cómo llegaron, llegó Cortés a las costas de Yucatán, llegó a Tabasco, recogió a la Malinche, llega a Veracruz, quema las famosas naves, muchos ya se sabe que no las quemó, las hundió, pero antes de quemar esas naves, mandó dos naves a España a negociar con el rey, pues este, el privilegio de la conquista para él, y otras cosas. Y ya sabemos que después, Diego de Velázquez manda a perseguir a Cortés, y llegan otros españoles en búsqueda de Cortés, Cortés hábilmente los jala hacia su causa, etcétera, etcétera. Y después vemos, sabemos muy bien, por las historias que tenemos, pues que Cortés se fue aliando desde que llegó a las costas de Veracruz con varios de estos señoríos sometidos. Y precisamente, con señoríos sometidos, o señoríos independientes del imperio, se asoció él para derrotar al Imperio Tenochka. ¿Qué hicieron los españoles cuando se da por terminada la conquista militar del Imperio Tenochka? En 1521. Los españoles, y Hernán Cortés, aquí en particular, decide eliminar los niveles superiores, o sea, todas las redes políticas que se habían tejido a lo largo del Imperio, las decide eliminar. No reconoce ninguna jurisdicción de los antiguos reinos que formaban parte del Imperio Tenochka sobre ninguno de los señoríos. Cortés dice, ya no valen para el sistema español que todas las redes tejidas, políticas, económicas, militares, o de alianzas matrimoniales que el Imperio había generado en toda la área mesoamericana, ya no se reconoce. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es desmoronar el sistema imperial. Pero a cambio, Cortés dice, yo voy a reconocer a los señores locales sometidos, los voy a reconocer independientemente, uno, uno por uno. Entonces, gano en esa jugada dos cosas. Destruyo los niveles superiores de organización política indígena, pero reconozco a los señoríos locales liberándolos, dice Cortés, y muchos de sus abogados dirían después de Cortés, lo calificaban los abogados como libertador. Fíjense ustedes, los abogados calificaban, los abogados de Andán Cortés decían, Cortés es un libertador. ¿De libertador de qué? De señores sometidos. Y efectivamente, Cortés fue reconociendo a cada uno de los señoríos locales como independientes. Este acto fue muy importante. ¿Dónde y cuándo sucedió este acto? ¿La historia registra este acto? Sí. Hubo, la historia dice que hubo una gran reunión de caciques indígenas o de señores indígenas. Ahorita voy a hablar de la palabra cacique. ¿Por qué cacique? Manda llamar a todos los señores indígenas del centro de México en Coyoacán en 1522. O sea, unos meses después de la conquista militar de México, Tenochtitlán, los manda llamar a Coyoacán. En Coyoacán, Cortés tenía, digamos, su cuartel general. Y ahí Cortés realiza quizás el acto simbólico más importante de lo que va a ser la nueva institución de los pueblos indios. Nombra a cada señor sometido de los que asisten por órdenes de Cortés. Lo llama cacique, lo reconoce, le reconoce un estatus. ¿Por qué cacique? Los españoles antes de venir a Mesoamérica habían estado viviendo en las Antillas. Y en las Antillas los indígenas caribeños que hablaban el idioma de Marahuaco llamaban cacique a su señor. Entonces, los españoles habían aprendido que un señor indígena tenía el nombre de cacique y ese mismo nombre lo aplicaron aquí. Pero tenía una ventaja para los españoles reconocer o llamar a los indígenas como caciques y no como tlatoanes. Porque la palabra cacique implicaba ya un reconocimiento que los españoles hacían a ese señor indígena. Esos señores indígenas que lograron sobrevivir a la conquista militar española, la mayoría de ellos para poder haber sobrevivido es porque se habían dado de paz frente a los españoles. Ya sea después de una guerra o se dieron de paz pacíficamente, se sometieron pacíficamente como en el caso de Michoacán y muchos otros lugares. Pero entonces los españoles en ese acto de Coyoacán reconocieron entonces el estatus de los señores indígenas sobrevivientes llamándolos caciques. ¿Y qué más hizo Cortés en ese momento? Ah, al conjunto de españoles que le habían acompañado en la conquista y que tenían cierto rango porque no todos los españoles tenían el mismo rango, los empezó a repartir en lo que se llamó la institución de la encomienda. Entonces hagan de cuenta que llamaron por un lado estaban todos los caciques por otro lado estaban todos los españoles y los fue asignando uno a uno. Tú vas a ser encomendado con este señor español. Los tributos que antes le dabas al imperio ahora se los vas a dar a este español. Tú señor de tal pueblo o hoy te llamo cacique vas a tributarle a este otro. Casi siempre fue una relación de uno a uno. La norma general era repartir a un cacique indígena y a un encomendero español. Por supuesto como todo botín pues al que parte y comparte le toca la mayor parte. Y había una jerarquía de señores o sea estaban los grandes capitanes españoles estaban Cortés Pedro de Alvarado Gonzalo de Sandoval todos sus amigos y allegados los grandes jefes militares de la conquista son los que más recibieron. Los que siguieron en categoría pues recibieron más o menos una encomienda y hubo una cantidad enorme pero enorme de españoles que no recibieron nada que eran toda la tropa baja. Precisamente uno de esos individuos que no recibió nada y que acompañó a Cortés en varias conquistas y no le tocó nada escribiría al rey precisamente pidiéndole pues un premio a su conquista por haber participado en tantas batallas junto al lado de Cortés etcétera etcétera y que no le había tocado nada y escribiría quizás la relación de méritos y servicios más bella que se ha escrito en México y en Hispanoamérica que es la relación verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo pues este señor le escribe al rey y le nada esa historia es su relación de méritos y servicios diciéndole señor mire en todo esto participé yo y no me tocó nada pero nada de nada y el rey pues ya se apiada de él y lo manda precisamente a Guatemala y ahí le da un cargo como magistrado y por eso el manuscrito original de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España está en Guatemala en el archivo central histórico de Centroamérica ahí está el original en México así que pues con este acto van a ser la nueva institución que los españoles van a llamar pueblo de indios es decir el encomendero recibía al cacique encomendado y todos los indios que estaban bajo la subordinación y el mando de ese cacique a ese conjunto se le va a llamar a partir de entonces pueblo de indios es decir es muy paradójico al implantarle la institución de la encomienda a su vez esa institución va a crear poco a poco una jurisdicción sobre un conjunto de gente pero también sobre un territorio dado o sea donde vivía toda esta gente ya la cual se le va a ir llamando pueblo de indios estos son los primeros actos y la nueva institucionalidad de los pueblos indios si ustedes me presionan un poquito me dirían profesor entonces el altepet el antiguo señorío de indios pasa a formar el pueblo de indios coloniales sin en cierta forma que es su heredero pero hay muchos ajustes por supuesto muchos de estos ajustes y cosas que que suceden ahí no las vamos a ver el día de hoy pero pero de alguna manera es su heredero bueno o algo importante es que para nosotros hombres del siglo veinte y veintiuno la palabra pueblo si hoy pregunto quien se entiende por pueblo pues tiene muchas connotaciones pero su connotación más pequeña es sinónimo de localidad los españoles como vemos hace rato no llamaban pueblo a una localidad sino un conjunto de gente ese conjunto de gente que vivía bajo el mando de un cacique podía vivir en muchas localidades así que un pueblo de indios podía tener veinte o hasta treinta o más localidades así que cuando yo me voy a referir ahora a pueblos de indios no hay sinónimo de localidad sino de un conjunto de localidades todas aquellas localidades que estaban subordinadas políticamente al cacique entonces un pueblo de indios era una entidad política compleja con un asentamiento complejo vamos a así pues ¿cómo se fueron formando entonces estos pueblos de indios como una corporación? yo quiero hablar en esta conferencia de lo que varios historiadores empezando por Charles Gibson James Lockhart Bernardo García Martínez y otros historiadores han ido estudiando sobre cuáles serían los cinco ejes más importantes que irían formando esta entidad corporativa con personalidad jurídica propia pues en primer lugar el cacique del pueblo que además fue adquiriendo poco a poco este cacique también un nuevo cargo una nueva función en el mundo colonial el de gobernador ahorita vamos a ver qué es eso de gobernador el cabildo de indios que sería el ayuntamiento que se o el municipio español que se trajo y se implantó en cada pueblo de indios la tasación tributaria ese es un acto ahorita vamos a ver qué cosa es la caja de comunidad y el llamado cuatequit o reparto forzoso de mano de obra esos serían los cinco rasgos más importantes de lo que fueron definiendo al pueblo de indios como una corporación política el primero el cacique pero ahora en su rasgo de gobernador bueno los españoles reconocieron a este señor indígena sobreviviente como cacique y una de sus funciones como antiguo señor era la de ser gobernante pero los españoles se empezaron a cuestionar el asunto dijo bueno si era un gobernante pero básicamente era un gobernante dinástico donde el señor heredaba el poder por sangre a sus hijos a su hijo mayor a su hijo menor a su sobrino etcétera dependiendo de lo que antiguamente haya la norma de sucesión que haya existido a nivel local pero yo no quiero que este señor indígena este cacique siga siendo un gobernante dinástico quiero que este señor separemos su función de noble o su condición de noble de su función política y entonces yo le voy a llamar gobernador los españoles empezaron a llamar a estos caciques gobernadores porque podían tener la libertad los españoles de reconocer ese cacique como el gobernante del pueblo o pasadas algunas generaciones de no reconocerlo así ¿qué es lo que hacía que un español mantuviera o reconociera un cacique como gobernador? pues esta función política y que le fuera leal y que le sirviera al español cuando un cacique ya no quería obedecer al español se le insubordinaba pues el español prefería cambiar de gobernante y podía nombrar podía nombrar ya no bajo las leyes indígenas sino bajo su perspectiva y su conveniencia política a otro individuo de la comunidad generalmente de clase noble o pariente inclusive de él como gobernante del pueblo y esto es algo muy importante los españoles van a empezar a distinguir la función de cacique como noble indígena de gobernante por eso empiezan a llamar a partir de más o menos mil quinientos treinta al cacique con el rasgo de gobernador el otro el otro rasgo el otro elemento el otro eje pero que es muy importante es que los españoles preocupados porque el mundo indígena era básicamente un mundo indígena de gobiernos políticos dinásticos basados en sangre y cosa que los españoles en la propia Europa ya habían tratado de derrotar introducen al mundo indígena la institución del cabildo y le llaman cabildo de indios el cabildo era básicamente el órgano de gobierno municipal en España entre los castellanos lo introducen a cada pueblo de indios hacen que en cada pueblo de indios se nombren alcaldes y regidores como hoy día y les llaman alcaldes y regidores indígenas qué rasgo tiene esto que son autoridades electivas algo que se opone totalmente a la sucesión dinástica prehispánica y algo que sucede muy interesante el cabildo de indios empieza a arrebatarle funciones al antiguo cacique porque ahora va a tener funciones de gobierno y de administración que antes solamente eran prerrogativas del cacique por supuesto la mayoría de los caciques no veían con buenos ojos que se formaran los cabildos de indios quienes introdujeron los cabildos de indios propuesta de quien fue de los franciscanos los franciscanos donde y muchos otros misioneros empiezan donde están viviendo empiezan a formar los cabildos de indios la tasación tributaria ¿qué es la tasación tributaria? la tasación tributaria es una cuota de tributos así se le llamaba en aquella época ¿para qué era esa cuota de tributos? bueno hasta digamos entre 1521 que sucede la conquista del centro de México y hasta 1530 prácticamente los gobiernos los gobernantes españoles pues están basados en el caudismo de los gobernantes primero Cortés luego Nuño de Guzmán y luego otra vez la gente de Cortés cuando se ve el mundo colonial ya como y en España empiezan a ver que es necesario institucionalizar al gobierno no hispano se empieza a nombrar una audiencia que quedó a cargo de Nuño de Guzmán que fue desastrosa y después se trae una segunda audiencia que tiene funciones de gobernación la segunda audiencia llega a México estos de estos españoles encomenderos se quería enriquecer a toda costa y pedían a los indígenas hasta lo más insólito e imposible de cumplir para la codicia de los españoles los indígenas tenían un lema dice nosotros no tenemos otra tasación tributaria no más que la boca y la codicia del español es decir todo aquello que se le ocurrió al español pedirnos eso lo teníamos que entregar Motolinía decía están tan espantados los caciques indígenas de la exigencia de los españoles que cuando un español les exige esclavos y se los exige una y otra y otra vez dice los señores indígenas ya no tienen esclavos y están tan espantados y aterrados que entregan a sus propios hijos como esclavos de los españoles es decir realmente era una destrucción total de lo que estaban haciendo estos encomenderos en el siglo XVI entonces este gobierno a partir de de la segunda audiencia y después cuando llega el virrey Mendoza el virrey Velasco el segundo virrey el gastón este y luego el marqués de falses ¿no? el tercer virrey tienen una nueva política formar tasaciones tributarias es decir vamos a normar lo que cada pueblo de indios va a tributar le hace un comendero y lo vamos a fijar en un documento escrito bueno este documento fue algo muy importante para los pueblos de indios porque en primer lugar a donde iban los oficiales españoles a levantar una tasación tributaria significaba una cosa que eso conjunto de indígenas eran reconocidos como pueblos de indios y la tasación se hacía para todos en conjunto o sea no había una tasación per cápita sino era para el colectivo y quien digamos autorizaba o firmaba esa tasación claro no no había firmas era el cacique entonces la tasación tributaria se convirtió en uno de los documentos que los indígenas hicieron valer como reconocidos por el gobierno colonial muchos pueblos indios van a decir yo tengo tasación tributaria yo soy pueblo de indios y por lo tanto me van a corresponder ciertos prerrogativas y ciertos derechos la caja de comunidad también estos virreyes y esta audiencia dijo vamos a hacer que en cada comunidad en cada pueblo perdón cada pueblo de indios exista una tesorería municipal si había un municipio ese municipio tenía que tener una tesorería municipal se llamó esas tesorerías municipales cajas de comunidad aquellos conjuntos de pueblos que entonces tenían cajas de comunidad también dijeron nosotros tenemos cajas de comunidad tenemos derecho a reconocimientos y a prerrogativas que nos da el sistema colonial y el otro el cuateque y los repartimientos de mano de obra los españoles necesitaban mano de obra para trabajar minas campos agrícolas obras públicas levantar las ciudades ¿a quién se le pedía la mano de obra para eso? a los caciques entonces cuando había una orden virreinal de mandar indígenas a ciertos lugares a esa institución que se le llama cuateque porque era la institución que existía en la época prehispánica para trabajos de obras públicas también se recuperó este nombre y también en la época colonial se le llamó cuateque que era el repartimiento forzoso de mano de obra cuando había mandamientos virreinales de cuateque los pueblos se alegaron nosotros somos reconocidos como pueblos porque a nosotros el virrey nos ordenaba enviar trabajadores a tal lugar y por tanto nosotros tenemos ciertos derechos ¿cuáles son los derechos que se les reconocieron entonces a los pueblos de indios? ¿por qué se constituyeron en una comunidad este jurídica y política? primero derecho se les reconoció el derecho de autogobernarse los propios indígenas de esa comunidad si iban a autogobernar iban a elegir a sus propias autoridades era un derecho muy importante no era cualquier derecho en un mundo colonial donde los pueblos indios o donde los señorías quedaron sometidos el sistema colonial estaba reconociendo que los pueblos se podían autogobernar con un gobierno local propio el del gobernador y el del cabildo de indios el segundo derecho de los pueblos indios el derecho a poseer tierras propias las tierras que tenían los pueblos de estos señorías indígenas locales fueron reconocidas por los gobiernos novo hispanos por los virreyes novo hispanos como tierras de los pueblos había distintos tipos de tierras había las tierras de comunidad los ejidos las llamadas tierras de propios había un conjunto de tierras que cada pueblo dependiendo del tipo de recursos y de usos que se les daba recibiría cierto nombre pero el virrey otorgaba incluso en muchos pueblos otorgó mercedes o cédulas o documentos válidos reconociendo esas tierras a favor de los pueblos algo muy importante es y el gobierno y la posibilidad de tener precisamente el otro derecho de tener una economía propia independiente se convertirían en entidades autosuficientes económicamente la caja de comunidad serviría precisamente para pagar a los gobernantes para pagar a los gobernadores alcaldes y regidores pero también serviría para pagar en el siglo XVI sobre todo litigios se pagarían abogados gastos de abogados para defender tierras o defender algunos privilegios de los pueblos en algunos casos sabemos que en el siglo XVI hubo epidemias se murieron muchos indígenas mucho del dinero de las cajas de comunidad serviría para completar el pago tributario de esos pueblos pero siempre quedaban dineros remanentes y los pueblos de indios hicieron uso de ese dinero remanente ¿para qué hicieron eso? muchos de estos pueblos de indios para los gastos religiosos los indígenas siguieron siendo pueblos muy religiosos lo eran antes en la época prehispánica lo siguieron siendo en la época colonial y lo siguen siendo hasta el día de hoy ¿verdad? entonces gran parte del dinero de las cajas de comunidad serviría para sustentar al sacerdote y los gastos del culto bueno ya se nos perdieron las imágenes presentación presentación por los indios ahí está se nos perdió en el en el ciberespacio ¿por qué sirve para que los alumnos aprendan? no puede nada más no se puede no se puede si no si no no se puede no se puede no se puede yo me paso mucho primero en preguntas y trato de irlas contestando en función de este tema vivían en paz estos pueblos de indios internamente se llevaban como hermanitos de la caridad todos todos unidos contra los españoles todo era paz y tranquilidad y armonía y la vida era bella era color de rosa romántica o no pues no a pesar de que se les reconoció a estos pueblos indios todos estos derechos todo lo que causa poder causa conflicto todo lo que es motivo de poder es motivo de conflicto y al interior de los pueblos se desataron conflictos internos muy fuertes ¿cómo organizaron los españoles a los pueblos indios en su aspecto territorial? bueno como había muchas localidades a una de ellas le dieron la categoría o el rango de capital del pueblo de indios y le llamaron cabecera ¿por qué capital? porque hicieron los españoles hicieron que el gobernador y el cabildo de indios residiera en una de esas localidades en la localidad elegida y por eso se convertía en la capital del pueblo de indios y las demás unidades habitacionales y residenciales que no eran cabeceras recibieron el nombre genérico de sujetos es decir una localidad que estaba sujeta a una cabecera que estaba subordinada a una cabecera se perdió se perdió se perdió en serio aquí está bueno ¿qué sucedía con los pueblos sujetos? pues los pueblos sujetos tenían mucha envidia de las cabeceras porque ahí residía el cabildo el gobernador y los poderes locales ahí residía precisamente también se asentó en la cabecera el convento y a los años se asentaría ahí el representante de la justicia federal el corregidor de indios o el alcalde mayor entonces las cabeceras indígenas eran vistas por los sujetos como algo envidiable oigan yo quiero ser cabecera y muchos sujetos empezaron a pedir y empezaron a quejarse ante el virrey y ante la audiencia de que estaban muy sometidos muy maltratados muy abusados por los miembros de la cabecera y empezaron a exigir que las prerrogativas que tenía la cabecera en la cabecera se guardaba la tasación tributaria en la cabecera estaba la caja de comunidad y entonces y en la cabecera estaban los alcaldes y regidores que hicieron los sujetos ir ante el virrey ir ante la audiencia y decir oigan yo quiero un alcalde yo quiero un regidor yo quiero mi tasación tributaria yo quiero mi caja de comunidad el virrey y la audiencia aceptaron en principio no deberían haber aceptado eso porque todos esos privilegios se habían dado al conjunto de lo que era el pueblo de indios pero los virreyes empezaron a actuar como buenos políticos mexicanos empezaron a negociar lo que no tenían que negociar los virreyes empezaron a darle a ciertos sujetos algunas de esas prerrogativas que eran para todo el conjunto y empezaron a darle a ciertos sujetos el derecho a elegir su propio alcalde su propio regidor o a tener su propia tasación tributaria porque hacían esto los virreyes que no iba en contra de lo que ellos mismos habían formado o los misioneros franciscanos habían formado pues sí iba en contra de eso pero ganaban algo ganaban lealtad y su misión de parte de esos sujetos hacia el virrey el virrey ganaba digamos votos políticos a través de eso y entonces lo que tanto trabajo costó a los primeros virreyes y misioneros los los virreyes posteriores empezaron a hacer estas negociaciones y empezaron a crear un caos político en los pueblos de indios y ustedes me preguntarán bueno y de esto hay evidencias en la historia existe quizás algún caso donde se muestre esto por supuesto el caso que hemos encontrado en el valle de toluca y quizás uno de los más notables del centro de méxico es un litigio que encontramos cuya documentación está en el archivo general de indias y que levantó un sujeto que se llamaba y se llama todavía existe se llama San Mateo Atenco San Mateo Atenco ¿verdad? mete un litigio jurídico en contra de su cabecera que era la cabecera toluca y empieza a pedir San Mateo Atenco estas prerrogativas y derechos que antes era para todo el conjunto los virreyes se los empiezan a dar le empiezan a dar alcaldes y regidores y les empiezan a dar tasaciones tributarias y hasta cajas de comunidad independientes de las de toluca los de toluca por supuesto los indígenas de toluca se enojan pero además esto se combina con algo que tenía que ver no solamente con los intereses indígenas sino también con los intereses españoles porque los que estaban apoyando a San Mateo Atenco eran españoles enemigos de Cortés y toluca pertenecía a Cortés y a su familia y toluca era parte del marquesado del valle gracias entonces vamos a ir teniendo en la historia de México esta lucha constante entre cabeceras con sujetos sujetos contra cabeceras la búsqueda de prerrogativas y derechos de los sujetos y también primero piden algunas prerrogativas pero años después cuando se dan cuenta que sus prerrogativas funcionan después piden hasta su autonomía política es decir nos queremos separar del pueblo de toluca para que seamos reconocidos como un pueblo independiente y pues todo esto les digo se combina con las negociaciones políticas de los propios virreyes empezaron empezaron a alentar esto también también la iglesia no en este asunto meten las manos españoles encomenderos los religiosos los corregidores de alcaldes mayores todo el mundo mete mano en el gobierno de los pueblos indígenas cada quien quiere poner a su propio candidato o cada quien quiere también dividir al pueblo de indios según según sus intereses se hacen unas combinaciones tremendas españoles que se empiezan a aliar con indígenas de uno y de otro lado bueno ¿cuántos pueblos de indios me faltó aquí ¿cuántos pueblos de indios se formaron en el valle de toluca y lo que yo llamo el área otomiana todo lo que estaba alrededor del volcán chinanteca que tenían básicamente era de todo lo que estaba alrededor del chinanteca de indígenas otomíes matlatzincas ocultecas y de la zona mazawa ¿cuántos pueblos de indios se formaron ahí? digo en la zona mazawa hasta lo que perteneció al imperio tenoshka lo que perteneció del área mazawa a los michoacanos ya no se formaron treinta y cinco pueblos de indios en todo lo que rodeaba este volcán chinanteca lo nevado de toluca treinta y cinco eran la mayoría eran pueblos multiéndicos es decir no eran exclusivamente otomís o matlatzincas sino había de muchos de muchos hablantes había pueblos que tenían matlatzincas y otomís otros que tenían otomís y masaguas otros que tenían ocultecas y matlatzincas y casi todos tenían una buena porción de habitantes nahuas estos habitantes nahuas eran los que habían llegado con la conquista mexica a estas tierras y aquí se quedaron precisamente la localidad de san mateo atenco es una localidad de indígenas nahuas que vienen de tenochtitlan hacia la zona de san mateo atenco vinieron con una función muy importante cuando fue conquistado del valle de toluca venían como guardias imperiales que significa eso que el rey el rey que conquista el valle de toluca es a xayacat a xayacat destina la zona de san mateo atenco a que se establezcan ahí las parcelas de cultivo para el imperio tenosca y entonces quienes van a cuidar esas parcelas de cultivo la colonia de mexicanos que se vino a vivir ahí nahuas o mexicanos y además después de cosechados se van a guardar los granos en almacenes los españoles llamaban esos almacenes trojes los indígenas les llamaban pues comates ahí en esos almacenes estaba el grano imperial ese grano no se lo podían comer de ellos era el grano del imperio ya el imperio diría para qué le serviría ese grano la mayoría de ese grano se destinaba a sostener a las huestes militares cuando salían a conquistar o a defender ciertos territorios del imperio pero era un grano imperial ¿qué sucedió con los habitantes de san mateo atenco cuando vino la conquista los dejaron cortes ordenó que los de san mateo atenco como muchas otras localidades quedaran subordinadas al cacique de toluca y el cacique de toluca no era náhuatl era de linaje matlatinca cortes se alió con los linajes sometidos ya ellos los nombró su cacique y gobernador pues le fue muy bien al señor matlatinca de toluca porque antes estaba sometido y ahora se iba a convertir en un cacique reconocido por los españoles y además iba a revertir algo antes estaba como subordinado de los náhuatl y ahora iba a quedar como jefe de ellos por supuesto cortes ganaba políticamente mucho pues aquel individuo que estaba sometido y ahora es el cacique y señor del pueblo pues le debe una lealtad política cortes también fincó muchas de sus lealtades políticas de esta manera y eso fue muy interesante los de atinco por supuesto no se quedaron contentos ni con los brazos cruzados en cuanto pudieron buscaron la manera de solicitar algunas de estas prerrogativas o derechos de los pueblos indios y lograron inclusive meter un juicio ¿por qué ganaron los de San Mateo del Tenco el juicio? porque lo ganaron ellos ¿y cuánta gente había ahí? muchos de los documentos dicen que San Mateo del Tenco no tenía más de 40 casas o sea era una comunidad pequeñita que eran los guardias imperiales 40 casas de indígenas le meten un juicio al hombre más poderoso de América Hernán Cortés una pequeña comunidad se enfrenta al hombre más poderoso de América Hernán Cortés y a su hijo después y a sus nietos porque el juicio se llevó mucho tiempo pero esta pequeña comunidad le gana el juicio la audiencia de México le da una sentencia favorable inclusive Cortés apela a la sentencia vuelve a perder al año siguiente la sentencia la gana Hernán Cortés Cortés apela al Consejo de Indias y después más o menos de unos 80 años algo se tardaron 80 años después el Consejo de Indias ratifica las dos sentencias que la audiencia había dado pierde la familia de Hernán Cortés que ganó San Mateo Atenco San Mateo Atenco se fue sobre la yugular dijo quiero separarme de Toluca quiero separarme del Marquesado del Valle y quiero que Hernán Cortés que tiene su estancia ganadera ahí porque Hernán Cortés empezó a meter ganado en la zona de San Mateo Atenco los indígenas de Atenco que antes habían sido guardias imperiales agrícolas de los mexicas Cortés los hizo ganaderos que cuidaran su ganado porque tenían agua, pastos y todo cercano ahí le dicen queremos que saque su ganado Cortés y nos deje estas tierras a nosotros y lo ganan los indios de San Mateo Atenco hacen que Hernán Cortés saque su ganado que se se reconozca como pueblo independiente y que además no sea gobernado por el Marquesado del Valle sino por el rey directamente se convierte en un pueblo realenco es decir este caso que es muy importante cuya documentación se ha conservado muy bien en el archivo de India es un juicio que tiene más o menos cosa sencilla tres mil cuatrocientas fojas en letras del siglo XVI que es muy fácil de leer bueno les acabo de resumir lo que ese juicio contiene y es hasta donde yo sé verdad el único juicio con esa cantidad de documentación y con esos detalles donde se puede narrar una de las historias jurídicas victoriosas de un pueblo sujeto que se enfrenta no solamente a su cabecera sino al hombre más poderoso de América Hernán Cortés jóvenes pues muchas gracias estos son solamente pues una introducción a este creo yo fascinante tema de los pueblos de indios y pues aquí le dejo a esta conferencia es que fuimos ya muy lentos como se nos perdió en el espacio pero ustedes podrán leer básicamente los puntos de la conferencia San Isidro Labrador uno de los emblemas del Valle de Toluca coloniales y muchas gracias muchas gracias preguntas comentarios bueno pues muchas gracias por la conferencia brillante pero hay algunas pequeñas cositas pones como ejemplo a Tenko en realidad fue el creador de la lucha de los pueblos contra sus cabeceras pero hay otras pequeñas cabeceras que se juntaron y formaron digamos otra parte otra colonia independiente de su antigua cabecera como fueron las colonias que habían sido de Tlatelolco o de Escapotzalco o de Texcoco y esas ya no se llaman como antes antes a Tenko sigue llamando su nombre a Tenko pero las otras ya tuvieron otro nombre de barrios el más la cabecera quizá más importante o los gobernadores más audaces eso es muy importante los la audacia de los gobernadores y ya tiran unas bardas y se apropian del ganado lo echan para afuera y también a varios encomenderos que también echan afuera porque eran sus enemigos y los que los explotaban eso habría que para mi gusto que ampliaras más lo de los pueblos que van nulificando a sus gobernantes de origen español o de sus antiguos enemigos para fundar algo más mestizo y propio así es bueno el caso de Atengo es solamente uno pero efectivamente y el valle de Toluca tiene muchos ejemplos de estas antiguas colonias de Texcoco de Tlacopan de Azcapotzalco que inclusive muchos de estos nombres se siguen conservando en la toponimia actual Santa Cruz Azcapotzaltongo pues era una colonia de Azcapotzalco ya tiene nuevos hombres importantes ahí lo tienes a tu lado así es aquí está nuestro representante número uno de Azcapotzalco Azcapotzaltongo Azcapotzaltongo así es y muchos pueblos tlatelolcas por supuesto muchas colonias tlatelolcas que había en el valle de Toluca que se formaron como usted bien ha hecho en ese trabajo pionero que se llamó las colonias tlatelolcas en el valle de Toluca donde muestra precisamente como esta gente venida de México pues conservaba sus toponimias y por supuesto fueron muy aguerridos en la época colonial no fue una vida fácil de estos individuos que siempre estuvieron reclamando muchos derechos y dando mucha batalla en la época colonial así es muchas gracias agradecerte tu bonita exposición porque nos has ilustrado mucho pero solamente una pregunta si nos puedes ampliar un poquito más de la relación entre el gobernador y el cabildo indígena como nos mencionas que hay un hubo siempre una rivalidad pero como se fue desarrollando a través de la colonia esa relación bueno resulta que el cabildo de indios pues era una institución castellana y el cabildo de indios solamente reconocía los dos cargos capitulares fundamentales el regidor y el alcalde aunque la nueva españa va a ser más importante el alcalde que el regidor los españoles se enfrentaron a un problema si yo tengo una sociedad indígena que tiene una estructura piramidal que significa esto de estructura piramidal los indígenas reconocen a una sola autoridad que era su señor los indígenas no están acostumbrados a un gobierno colegiado y mucho menos selectivo ¿cómo le hago yo para implantar una institución colegiada y electiva en una estructura de pensamiento y en una estructura política piramidal? ¿cómo le hago? pues introduzco esa institución aquí formo el cabildo de indios pero tengo un problema ¿qué hago con el cacique? al cacique lo hago gobernador del pueblo y a la vez presidente del cabildo el gobernador tenía que estar como presidente del cabildo y entonces al poner al gobernador como presidente del cabildo pues lo único que están haciendo es buscar la manera de transitar los españoles ¿verdad? hacia una nueva institucionalidad de ese gobierno indígena local porque los mismos españoles no querían que los gobernadores siguieran sucediendo de manera dinástica entonces están tratando de que sucedan ellos o se formen parte del cabildo para ser nombrados cada año por supuesto que los españoles sabían muy bien lo que estaban haciendo y los primeros caciques siguieron respetando durante uno o dos generaciones que nombraran a sus propios sucesores y los españoles los seguían nombrando gobernadores pero cuando moría alguna de estos sucesores y había una crisis dinástica es decir no había quien suceder los españoles inmediatamente aprovecharon la ocasión y nombraron a otro individuo no de linaje gobernante sino de otros linajes o de otra situación para nombrarlo como gobernador de ese pueblo y tener la posibilidad de cambiarlo al año siguiente o dentro de dos o tres años poco a poco iban a lograr que los gobernadores fueran un sistema electivo ¿qué tanto lograron los españoles esto? bueno en los pueblos que estaban cercanos a las villas y ciudades españoles fueron los más afectados los pueblos de indios que estaban más alejados que estaban en las sierras etcétera por supuesto que no les tocó tanto esta presión política y ahí en esos lugares en los lugares donde había menos presencia española los pueblos de indios lograron conservar bajo la figura del cabildo bajo la figura del cacique muchas de sus antiguas relaciones dinásticas de gobierno muchos de los caciques se siguieron sucediendo de manera hereditaria algo una región muy excepcional donde había presencia de españoles pero donde se conservaron mucho así muy generalizada la herencia dinástica de los gobernadores indígenas fue Yucatán o toda la península maya yucateca ¿por qué? porque los españoles conservaron una institución durante muchos siglos en Yucatán la encomienda a diferencia del centro de México en Yucatán se conservaron las encomiendas hasta el siglo XVIII casi todas ¿y eso qué hizo? que el encomendero el encomendero conservara la figura del cacique para poder recoger los tributos de los indígenas un encomendero no iba a recoger casa por casa los tributos de los indígenas lo iba a hacer a través de la figura del cacique y entonces eso permitió a los pueblos conservar sus linajes sus gobernantes porque la forma de gobierno y la forma de relación que se mantuvo en Yucatán fue una relación muy primitiva muy del siglo XVI pero que se se extendió prácticamente hasta el siglo XVIII ahí en Yucatán hasta el día de hoy tenemos los nombres de linajes indígenas como los Xiu los Cocón todos los Itzai todos los nombres de los grandes linajes indígenas se siguen conservando inclusive hasta el día de hoy hay gente que ha rastreado su linaje por haber conservado el nombre indígena y el linaje y la sangre indígena es un caso excepcional en México quizás en Perú en la zona andina también se pudieron conservar también mucho los linajes indígenas ¿por qué? porque ahí ahí hay un porqué ahí la institución del cabildo de indios no Perú sino hasta el siglo XVIII ¿qué significa eso? que la mayoría de los señoríos peruanos y andinos conservaron la estructura del cacique y sus linajes y sus redes de poder como un sistema de dominación que se continuó hasta el siglo XVIII prueba de ello pues es el gran éxito de la rebelión de Tupac Amaro el gran eco entre los caciques ¿verdad? entre los curacas andinos fue que Tupac Amaro pudo mantener estas redes muy importantes y otra cosa el centro de poder español no se montó sobre la principal ciudad indígena como en México sino que Lima quedó al margen y el Cusco quedó muy alejado muy en la sierra y eso permitió que los linajes indígenas entonces se conservaran muchísimo mejor entonces si queremos estudiar redes de poder indígena en México con mayor presencia indígena con mayores tradiciones indígenas tenemos que irnos a las zonas de las sierras tenemos que irnos a Yucatán y si queremos estudiar esas redes indígenas a nivel americano vayámonos a Perú también y comparemos qué tanto sobrevivió y qué tanto se mestizó ¿verdad? con esta institución española o sea que la respuesta no es tan fácil de darla es decir si cambiaron o no cambiaron sino tenemos a veces un juego entre de poderes entre dinastías y elecciones y a veces avanzaban y a veces retrocedían pero podríamos tener como geográficamente si zonas más o menos de decir en el centro de México en los pueblos que estaban alrededor de las villas y ciudades españoles ahí sí perdieron muchísimo más los pueblos indígenas se mestizaron más fácilmente les metieron un gol más fácilmente perdieron su posibilidad de mantener sus linajes gobernantes pues muchas gracias René yo creo que estamos en el tiempo histórico mexicano de volver sobre la herencia política de las cosas que suponíamos que ya no iban a ser problema y ahora están apareciendo creo que es muy historiador ahora que salió mal y aquí nos das un ejemplo ¿no? de la herencia política en una época tan importante como se en el siglo de 16 y 17 ¿no? donde incluso por ser una colonia la idea es que no haya unidad no haya armonía que los grupos se enfrenten porque eso debilita cualquier posibilidad de independencia por ejemplo ¿no? entonces eso parece que ahora lo seguimos padeciendo en el siglo 21 han surgido nuevamente estos problemas ¿no? y yo creo que hay que volver los ojos particularmente a esta herencia después de la conquista o sea el nacimiento del México lo que ahora llamaríamos el México colonial ¿qué pasó? ¿no? ese cosmos que intentaron realizar franciscanos a principios del siglo 16 junto con los primeros virreyes ilustrados desaparece esos caciques que intentan mantener cierta unidad cierto equilibrio para la época de Felipe II ya van de caída además porque ya no les interesa los pipilti ya no son útiles ya es otra condición y siempre bajo este manto oscuro cada vez unas veces más oscuro una vez más claro que es el ser una parte de un imperio español ¿no? así es y por otro lado pues aquí sí mea culpa ¿no? muchas de las cosas que intentamos enganchar en la primera época colonial que viene del mundo prehispánico no son muy claras y eso porque pues quizá nosotros los que nos dedicamos más a México o porque las fuentes no nos dan esa información esa información por ejemplo no todos los pueblos eran tlatocayos no todos los pueblos eran altépetl así es no se ha abusado un poco del término altépetl sobre todo a partir de la obra de James Lohart sobre los nahuas en la época colonial y también tenemos que volver los ojos a lo que Gibson dijo de sujeto cabecera pero todo esto ya visto en el microscopio del valle de Toluca y en el caso de San Mateo Atenco parece que los únicos los únicos ganadores aparte quizá habría que ver con detalle pues fue todo el sistema jurídico los abogados porque en 80 años bueno pues es una manera de ganarse la vida mantener un pleito durante 80 años es dar de comer a varias generaciones de abogados entonces es muy interesante te felicito es muy sintomático ver la parte política porque eso está presente todavía es nuestra macabra herencia política que nos sigue haciendo daño muchas gracias Javier si yo no más quiero recordar que la idea de las casas de Bartolomé de las casas recordemos que las casas en Perú reúne a todos los caciques y se hace una gran junta de caciques en Perú para hacerle una propuesta tentadora al rey ¿qué propuesta hizo las casas? les dice las casas era de la idea de que había que dominar a las indias a los territorios dominados por España sin destruirlos permitiendo que los caciques indígenas siguieran siendo el eje del nuevo gobierno bajo bajo la supervisión por supuesto de los dominicos o de los religiosos y entonces ¿qué proponen las casas al reunir a los curacas o los caciques peruanos? proponen entre todos pagar el mismo tributo que le pagan a los encomenderos dárselo al rey pero que quite a los encomenderos españoles y el rey créanme que lo dudo se estuvo haciendo del rogar un tiempo pero sus consejeros le dijeron no los caciques volvieron a mandar otra carta y dijeron señor le compramos las encomiendas nosotros directamente queremos ser el rey dijo no ¿por qué? porque eso era cambiar por supuesto los planes políticos pero las casas intentó hacerlo y están todos los documentos y están los ofrecimientos de los caciques para pagarle al rey lo mismo que le daban los encomendados dárselo directamente ese era cambiar un plan político de poblamiento y de colonización quizás la historia si el rey hubiera flaqueado tantito más quizás la historia hubiera sido otra por supuesto los encomenderos y los conquistadores no se hubieran quedado con los brazos cruzados ¿qué hubiera sucedido? quién sabe pero yo digo bueno hubo muchos proyectos hubo muchos proyectos de colonización y lo que estoy narrando ahora es quizás la vía triunfante de colonización de los pueblos indígenas y su parte política pero todavía nos queda mucho que estudiar mucho que investigar porque realmente esta parte política donde los indígenas tienen parte en el sistema colonial pues nos muestra muchas cosas como esto que tú has señalado muy bien Javier bueno pues muchas gracias ¿alguna pregunta más? ¿quedaron muy confundidos? ¿no? bueno 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 sí con la ruptura de los niveles superiores de la organización política Tenochka inicia un proceso de fragmentación que parecía no detenerse hasta nuestros días todavía hay dentro de los municipios se están separando de algunos pueblos ¿no? están promoviendo su independencia este bueno pero lo que quería comentar era sobre una de las imágenes que nos presentó en el powerpoint la primera aparece el códice de Malinal con una pictografía nueva que estudió uno de sus estudiantes ahí en ese en ese códice con lo que usted lo revisó este ¿cuál era la cabecera de Malinalco? dentro de esa pictografía ¿quién es cabecera? ¿quiénes son los sujetos? bueno ya sabía que solamente algunos ojos podían percibir ciertas cosas esta imagen que está aquí que están ustedes viendo efectivamente es una primicia para el mundo académico es una imagen de un códice que se mantiene en el pueblo de Malinalco pero que aparentemente aparentemente hoy podemos pensar que solamente es de manufactura indígena o prehispánica pero no es así el estudiante que trabajó esta pintura encontró pues que hubo dos por lo menos doce por lo menos dos etapas de elaboración una donde están dibujados todos los señores indígenas con sus redes hay unas líneas que los unen que son los casamientos internos entre los señores la mayoría de los que están representados ahí no son más iguales son los señores indígenas y sus esposas y hay algunos que están rodeados de varias esposas y cómo se casan entre ellos ahí estaríamos viendo una representación indígena de un intercambio de esposas o de alianzas matrimoniales internas dentro de un pueblo es como ellos mismos se representaban y la segunda etapa de elaboración de este documento es hay un hay una serie de está rodeado de un marco como si fueran límites territoriales y hay una serie de capillas que están ahí y hay una representación muy grande de una de un templo que es el que es el convento que es el convento de es que necesitamos apagar las luces y ampliar la imagen ahí están ahí en la parte superior aparecen unas capillitas eso por supuesto es colonial y luego aparece en el centro a la izquierda tantito más arriba aparece la imagen ahí ahí dice que ese es el convento de Malinalco la pregunta que hizo Ray cuál es la cabecera bueno la intención no era representar exactamente a una cabecera sino a un gobernante y el gobernante más bueno tenemos dos tipos de gobernantes pero el más importante es el que está arriba de esa cabecera que tiene una franja azul parece representar al cacique señor de Malinalco pero también había otros señores de alto rango que están tanto de un lado como de otro están como si ven están como enfrentados dos grupos esos son los dos grupos que se unen para formar el señorío de Malinalco ahora bien en Malinalco hay la tradición hay un barrio que se llama San Martín en ese barrio de San Martín hay la tradición indígena de que San Martín era la cabecera de Malinalco es una tradición oral que ha llegado hasta el día de hoy si ustedes van a San Martín y preguntan oigan ustedes son el barrio de San Martín sí pero nosotros éramos la cabecera de Malinalco y hasta el día de hoy se sienten independientes de Malinalco tienen razón ellos en esa independencia o no pues sí en cierta forma hay un documento colonial donde se narra cuáles eran las tierras antiguas de San Martín San Martín hoy está en el casco urbano antiguamente no estaba en el casco urbano estaba en otra área de Malinalco y la mayor parte de las tierras que pertenecían a San Martín eran quizás el mayor el mayor territorio que existía ahí estaban junto a un río y eso hace suponer que efectivamente los antecedentes prehispánicos de San Martín es que los habitantes de San Martín poseían el territorio más importante y poseían entre sus linajes al cacique del pueblo al cacique de ese señorío es muy probable ellos guardan esta pintura este este códice como prueba de ello no está tan claro que eso sea su prueba pero evidentemente que los habitantes de San Martín conservan su tradición y conservan muchos elementos y símbolos de esta tradición de este de autonomía y de preeminencia política al interior de Malinalco inclusive en la época colonial el barrio de San Martín logró separarse de la cabecera de Malinalco y tener su gobernador y su cabildo propio su caja de comunidad propia en la época colonial es decir su pretensión autonomista no surgió solamente en la colonia creo que tiene raíces muy profundas desde la época prehispánica y esas pretensiones autonomistas subsisten hoy en el siglo XXI en el barrio de San Martín muchas gracias bueno pues agradecemos al doctor René García Castro por su brillante conferencia y le hago entrega de una constancia académica a nombre del colegio mexiquense agradezco su participación en la presentación de su conferencia titulada los pueblos de indios en el México central muchas gracias muchas gracias agradecemos al público su presencia y bueno les reiteramos la invitación para seguir asistiendo a este ciclo de conferencias la siguiente sesión será el 22 de junio con la conferencia los códices coloniales del valle de Toluca los esperamos gracias aplausos aplausos y la siguiente sesión